El encargado del despacho, precisamente, Arturo Elías Beltrán, el mismísimo encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías, pues de alguna forma ha tomado una decisión y la decisión fue cesar al fiscal Santiago Nieto. El punto de vista del encargado de la Procuraduría General de la República es que Nieto violó el código de ética de la misma institución. Hay que recordar un poco que ahora estamos bajo lo que se conoce como el sistema penal acusatorio, en donde hay una garantía de inocencia, en donde nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Yo quiero llevarlo usted al asunto de Florence Cassell, ese asunto en el cual una persona que todos tenemos la percepción de que era culpable de secuestro, que era finalmente, si no la jefa de la banda de los Zodiacos y un integrante muy importante, alcanzó su libertad y como si fuera una heroína llegó al aeropuerto Charles de Gaulle de Francia, en París, en donde finalmente fue recibida por las autoridades del gobierno francés. ¿Qué es lo que pasará con el señor Emilio Lozoya, quien fue director de Petróleos Mexicanos, a quien Santiago Nieto había señalado como culpable? Y yo quiero que pongamos mucha atención, ¿qué es lo que pasa si en algún momento y después de las indagatorias resulta que Emilio Lozoya, a quien no defiendo, porque me parece que además de ser, que puede ser una persona bastante poco honesta o puede ser un ratero, puede ser, y creo que aquí es donde debemos de poner el énfasis, además de todo un funcionario público soberbio y payaso como él solo, puede llegar a ser culpable precisamente de haber recibido algún tipo de financiamiento por parte de Odebrecht y que este financiamiento hubiera sido incluido en las campañas políticas del año 2012 en la presidencia de la República, pero si se seguía hablando del señor Emilio Lozoya como culpable, cuando estuviera también bajo proceso podía salir al final. Y ese es el problema del sistema penal acusatorio o también, por supuesto, es una de las grandes virtudes que tiene. Cuando una persona es señalado desde antes por los medios de comunicación como culpable, como estaba sucediendo con lo que hacía Santiago Nieto, a quien tampoco ni ataco ni defiendo, porque me parece que necesitamos una investigación más profunda al respecto de qué fue lo que pasó y si efectivamente se rompió ese código de ética, pero si él había filtrado algún tipo de información a los medios de comunicación en los cuales decía que el señor Lozoya lo había amenazado o en algún momento lo había presionado para que no siguiera investigando, para que le mandara el citatorio, y si esa información se filtra a los medios de comunicación y hace parecer que el señor Lozoya es culpable de la comisión de algún delito, finalmente cuando se le meta a la cárcel y cuando se le vaya a juzgar puede obtener su libertad precisamente por el hecho de haber sido señalado como culpable cuando todavía no había un proceso ni la determinación de un juez que así lo marcara. Por eso yo pido que antes de juzgar, antes de que hagamos una hoguera de Alberto Elías, el nuevo encargado de la Procuraduría General de la República, antes de que pongamos a Santiago Nieto como el héroe que ha sido callado por la voz de la corrupción, seamos un poquito, pues mucho más tranquilos y podamos analizar la situación, que se investigue a Lozoya, que se investigue a Odebrecht, que se investigue dónde fue a parar ese dinero, a qué campaña política, si fue a la del PRI, a la del PAN, a la del PRD, que se investigue todo y que se lleve ante la justicia a los culpables, pero no le demos también una defensa a alguien antes de que pueda llegar precisamente a ser juzgado por un juez y que ese juez determine que él es culpable de la comisión de ese ilícito. Hay que entender este nuevo sistema penal acusatorio, no hay que irnos nada más por la finta, porque podemos caer en los errores que ya hemos tenido en personas tan peligrosas y tan asquerosas como la señora Florenz Cacé, ¿se acuerda? Que la tuvieron que dejar en libertad. Hay que conocer este nuevo sistema penal acusatorio. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.